La situación es bastante difícil. Hace exactamente un año, la tormenta tropical Neit azotó la zona sur y uno de los lugares más golpeados fue Pinar del Río en Palmares de Pérez Celedón. Hoy en medio de los aguaceros de los últimos días, el recuerdo de lo que sucedió aquella noche y madrugada sigue fresco en los vecinos que conviven a diario con este río. Se vuelve a repetir el año pasado, pero tenemos la fe que no, fe en Dios que no, que no vaya a pasar eso. Y nosotros aquí, nosotros el año pasado pasamos, aquí no salimos, yo y la doña nos quedamos aquí en la casa, el agua cuando se salió, que venía ahí por el río, que venía por la calle y nosotros fuimos ahí para abajo, de algún lado lo campeamos. Y ya cuando íbamos ahí abajo vimos que el agua se quitó y nos venimos para acá, fue cuando se lloró el muro ahí, se lloró el mambú que tenía yo ahí. Se la llevó y ya se usó nada, pero bueno. El año pasado cuando pasó eso, nosotros estábamos aquí, nosotros no salimos de aquí, yo vi cuando cayó la bambú, todo, estaba aquí parada cuando cayó todo. ¿Qué se le viene a la mente, doña Marielos? Peligro, porque aquí hay mucho peligro, pero y la fe es que no pase más nada acá. Bastante trágico lo que pasó, pero oye y gracias a Dios, aquí estamos un poquito preocupados, pero no, validos en la mano del Señor de que no, no va a pasar otra vez Dios primero y la Virgen. Así sea que no vaya a pasar de nuevo, porque fue tamaño, tamaño susto y pérdida también. Ya y recuerdo que estábamos aquí cuando empezó a derrumbarse el muro que hay aquí, el dique. Ya y como a las ocho y algo tenemos que salir de aquí, que vino el yerno, lo mismo, pero bueno, para arriba, cuando la otra hija que vivía en Palmares. En el caso de doña Marielos, ella vive a solo metros del río, pero tiene la esperanza de que todo salga bien. Sí, 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 claro que sí da miedo, obvio, como seres humanos tenemos que sentir miedo, verdad, y preocupación. Pero no, como le digo, validos en nuestro Señor Jesucristo que nos protege, no, esperamos en Dios no vuelva a pasar. Dios primero y Él es el que tiene el poder de la naturaleza, solo Él nos puede ayudar, la verdad. Pero estas familias dicen que aprendieron a vivir con el río y a pesar de los sustos que vivieron, por ejemplo, el año pasado y las ayudas que han recibido para marcharse a otro sector, ellos se sienten felices en donde viven, aunque tengan amenaza de inundación a la par. Ah, sí, ya uno, digamos, yo mejor yo nací aquí casi, entonces ya uno que está acostumbrado al río y aquí no, digamos, no le tiene mucho miedo al río, ya a mí, digamos, no me da miedo el río. Sí, claro, claro que sí, nosotros buscamos ayuda y sí, sí nos aprobaron bono, pero nosotros no queremos irnos de aquí. ¿Por qué? Porque la verdad es que aquí nacimos, nos habíamos sido un gran tiempo, por muchos años, y luego regresamos otra vez aquí, porque será la naturaleza que lo llama uno así a vivir a la orilla del río, no sé, nos gusta. Sí, sí, porque ya nos ofrecen que nos vayamos y todo, y mis hijas si quieren irse, pero nosotros no, mi esposo y yo no. Durante estos días, observan de cerca el comportamiento del río para evitar alguna sorpresa. Sí, nosotros cada rato vamos, tomamos fotos, mandamos a un grupo que hay, de aquí a Pinar, y ahí sí, uno está pensando que si vuelve otra vez a pasar los meses, porque está lloviendo mucho. Cada rato vamos y le tomamos fotos, sí, le estamos poniéndole cuidado a ver cómo está, porque ese río para que salga, salga, tiene que llegar el agua como el año pasado que se salía para acá, igual, igual, pero si no, 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 no se sale, así nomás no se sale. Está grande, sí, pues no tanto, ahora la salvada fue que se abrió para los ríos, la va allá, entonces si estuviera pasando todo por aquí, estuviera tamaño un poco más alto, ahora está pasando como un 40% allá del río, y el 60% aquí cuando está normal, entonces esa es la ventaja que tenemos ahorita, si no estuviera tamaño un poco arriba del río. Hace un año también colapsó el puente de General Viejo, zona que sigue esperando la ayuda para habilitar este importante paso.